¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una cosa muy random que me ha pasado en Minecraft y es que me he enterado hoy Básicamente, llevo 100 días en OneBlock y mirad que tremenda isla que tengo, bueno, brutal O sea, estaba ya aquí en el servidor de HydraCraft, el servidor del crack de Marcy Y pues nada, empecé a jugar aquí en un bloque, poco a poco, y pa-ra-pa-pa-ra-pa Y bueno, estoy en directo en Twitch, por eso estoy en 2.0 Y nada, pues aquí aparece por aquí la peña, sois unos grandes, os quiero mucho Y pues nada, pues eso, llevo 100 días en una isla, que bueno, primero yo empecé con este bloque O sea, yo aparecía aquí en este bloque, no había nada más, y cuando yo picaba este bloque, pues me iban dando otros tipos de bloques Y claro, pues al final tengo todo esto, que bueno, me construí aquí una pequeñita base con animales y tal Yo hay muchas cosas que construyo que las he roto, para que quede todo mucho más guapo Y bueno, gracias a vosotros también siento que me habéis dado un par de cosillas Pues bueno, tengo toda una capa de arriba, como veis, a ver, te voy a volar Como veis está todo lleno de bloques de piedra con brillongos del nether, que mirad, mirad que portal que hizo Beba a YouTube Mirad que bonito, bueno, aquí tengo un par de cofres, ahí tengo la zona donde la gente me tira regalitos a las tolvas Y nada, pues ahí tengo un par de cofres con un montón de cosas Bueno, os voy a enseñar los cofres, porque mirad, o sea, tengo aquí cofres con, bueno, con, ah, estos están un poco vacíos Pero bueno, que tengo muchas cosas los cofres, como tal, kits que me habéis dado, o que he canjeado Mirad, o sea, esto es brutal Bueno, tenemos aquí un par de cosillas Luego en estos cofres, y aquí ya tenemos, pues, más cosas, como por ejemplo Eh, pues, shulkers con un montón de cosas también Eh, demás cosas, bueno, minerales Tierra Más bloques Tridentes y cosas random Comida Cosas random, cosas random Eh, madera, piedra Y nada, un par de cosas para ahí Y bueno, si nos vamos a la zona de allí, como veis que hay un muro Pues este es el muro de, eh, bueno, de la gente que me ha dado cosas y tal Hay algunos que faltan, pero bueno, que os quiero mucho a todos en general Pero esto es lo que más cosas me han dado, chetas Bueno, aquí tenemos a el minero 56 Eh, por favor, no puedo ver También letras, letras es un tremendo VIP aquí, ¿vale? Eh, tremendísimo Eh, tenemos a NicoPro A, al dios ruso A Juanesito, gran héroe A este usuario, a Germán A Franco A Smoke A Pelele Luego aquí tenemos a KennyPro A Pawcraft A Thunder A Jans A Alfred A Juanesito otra vez A Patrick's Gamer Y a Ángel Bueno, son los que más cosas me ayudaron al principio Que me dieron muchísimas cosas y demás Y mira, aquí tengo un montón de bloques de piedra Eh, flores y demás Y bueno, pues esta es la capa principal de mi isla O sea, es que no hay más Como veis estoy construyendo una especie de castillo Que he empezado hoy, justamente hace un rato Eh, que bueno Pues por aquí se ve por la parte de dentro A ver, voy a volar un poco Aquí no sé si hace otra pared Creo que no voy a hacer otra pared Creo que lo voy a dejar esto aquí abierto Como podéis ver Y bueno, lo único que está hecho Es esta pared Y esa montaña de ahí bien Que bueno, por el otro lado falta Pero a ver Te voy a volar con estas hilitras Uy, ¿por qué no he volado? Oye, te acabas de infiltrar en mi vídeo, eh Ahí va Bueno, es que Hay veces de mi isla Que estaba aquí muteado Porque se iba a comer Y ahora parece que le acaba de volver el tío Buenas ¿Dónde estás? Bueno, esto es como veis aquí un caminito, ¿no? Que se conecta entre las torres Eh, y esta es como la torre O sea, está brutal Porque bueno O sea, está brutal, sin más Vale, mirad cómo se ve desde fuera Porque desde fuera creo que se aprecia mucho mejor A ver Vale, mirad Bueno, haré una entrada por alguna muralla Como veis, esta es una muralla Las murallas tendrán una salida Eh, todas las murallas O sea, todas las murallas tendrán una salida Y habrá una que sea una entrada todo épica Que el Warp lo pondré por ahí, ¿no? Básicamente Y bueno, esto es como se ve la muralla Como veis A ver, yo creo que está bastante bonito O sea, a ver Que no soy aquello un crack constructor, ¿sabéis? Pero Pero no sé Se ve bastante bonito ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no No sé Yo lo veo muy bonito, tío ¿A que es bonito? Está bien Está re precioso, eh Es que me ha dado pereza para seguir continuando Pues bueno, esta es la capa Esta es la capa de arriba Eh, bueno Aquí hemos tenido granjas de roca Como, o sea Muchas cosas, ¿no? Un montón de hornos y tal Pero ahora lo hemos picado todo Porque como vamos a hacer todo el castillo bien bonito Pues Pues claro Pues Pues lo que hay No, no te ha hecho Y bueno Si bajamos por aquí por el agua Aquí está la bajada Un poco cutre, ¿verdad? Me has empujado tú Qué bonito Bueno, para la gente que me Podéis venir aquí abajo, ¿no? Os tiráis Y bueno Yo me puedo matar Vosotros no Pero bueno Esto es lo más loco Que tengo aquí Pues quiero llenarlo Puedo de bloques de hierro Y hacer una muralla Como esa, ¿sabéis? En plan Esmeralda, diamante, esmeralda Y luego No sé si hacer Oro, hierro, oro O algo así No sé Aquí tenemos una granja De iron golems Que hizo Ampeter Creo que la hizo contigo, ¿no? Sí Y bueno Pues tenemos dos spawners De iron golems Que son suyos Y bueno Aquí tenemos que va generando hierro Casi siempre venimos Y lo rapiñamos Pero bueno Si nos quedáramos aquí Literalmente al lado 30 minutos afk Se llena O sea, es brutal Y pues nada Pues eso es todo O sea, aquí tenemos la granja Mirad, a ver Lo voy a enseñar por dentro Voy a activarme el overfly Porque bueno Yo tengo el overfly En la isla A ver Voy a picar por aquí arriba Hostia, vale Como veis Aquí tenemos dos spawners De iron golems Aparecen y caen La verdad es que está muy bien hecha En plan Que aquí Si una está corriendo O sea, está muy bien hecha ¿No están muriendo? A ver Pero tengo que quitar el sonido Es verdad Pues eso, así funciona O sea, es que es muy fácil Voy a salir de aquí Te voy a dejar encerrado Te voy a dejar encerrado Que no, hombre Que no Me estoy quemando ¡Ah! 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 ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Mirad que las elitras Con la capa ¡Oh, Dios! ¡Que elitras! Mira Uy, que tengo el overfly De verdad Tengo el overfly ¡Yuuu! Tened cuidado Porque con las elitras ¡No! A más de uno Las baneo Bueno, es que tiene el overfly Y bueno Y luego La única granja Que no he roto Porque aquí quiero hacer Las granjas más epicardas Pues es esta De caña de azúcar A ver No sé cuánta caña de azúcar Tengo Bueno, es que La que solo coge y vender Pero bueno Tenemos que hacer más granjas Aquí abajo O sea La parte de abajo Va a ser la zona De las granjas Para que Bueno, para conseguir dinero Y demás O sea Porque vamos O sea Esto Podríamos haber hecho Vallas secciones ¿No? Aquí súper largo Y bueno Sí que es cierto que se pierde Porque no hay una vagoneta Con tolva Debajo de la arena Que se vaya recorriendo Para cogerlo todo Entonces Si alguna caña de azúcar Se queda en el bloque de arena Pues la perdemos Pero bueno Es que Se ha movido Lo siento Es que también me da pereza Los rayos Así que bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo De mis 100 días En este OneBlock La verdad es que Oye Están tremendos Y bueno Cuando hagamos 200 días Pues haré otro vídeo En plan 200 días en el OneBlock Y veréis Pues lo que hemos estado haciendo Yo creo que para entonces Ya tenemos el castillo acabado ¿No? Supongo que sí A ver Yo espero que de abajo También esté todo full hierro Con la muralla En plan de esmeralda Diamante Y un par de granjas Porque vamos Telita 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 Así que bueno Que muchísimas gracias Por darle like Y comentarme en este vídeo Porque sé que ya lo has hecho Pues suscribirte Y activar la campanita Y nada Que deciros Hombre Didac Llegas tarde Hijo mío Didac Llegas tarde Llegas tarde Estoy ya finalizando Tío ¿Quieres decir algo importante Didac Antes de que acabe el vídeo? Verás lo que dice Ah Eso Vale Vale Pues nada Tenéis abajo El canal de Idez En la descripción Por si queréis Darle follow En Twitch Y el mío también Y nada Que nos vemos Próximos vídeos directos Chicos Ah 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 Tío Tío ¡Suscríbete al canal!